Y esta mañana vehículos de seguridad en todo el condado de Yuma se reunieron para participar y crear conciencia sobre la violencia doméstica. Miriam Mordoñez estuvo ahí, nos tiene las imágenes. Anualmente se realiza este evento en el marco del mes de crear conciencia sobre la violencia doméstica. Agencias policíacas se reunieron para colocar un moño morado en sus vehículos. La violencia doméstica es nuestro mayor problema cada año, año tras año. Amberly's Place en Yuma trabaja con las 12 agencias de seguridad del condado para asistir y ayudar a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Es realmente muy importante para nosotros que ayudemos a nuestra comunidad a reconocer los peligros y las señales de la violencia doméstica. La policía de San Luis, Arizona asistió el evento y decoró sus vehículos con la cinta morada. Este evento es importante para el departamento de policía porque nos permite prevenir homicidios por violencia doméstica y nos permite colaborar con Amberly's Place para proveer los recursos necesarios a nuestra comunidad. El nombre del lugar viene después del fallecimiento de Amberly Mendoza, una niña que fue agregida y asesinada en 1996. El homicidio sigue sin resolverse. Aparte hay muchos niños que también necesitan nuestra ayuda y con la ayuda de Amberly's Place y los detectives del departamento de Siria Yuma y los oficiales juntos trabajamos bien. Todos los oficiales se pararon junto a sus autos para reiterar sus esfuerzos en terminar la violencia doméstica. Trabajando junto se puede lograr algo más. Amberly's Place ofrece muchos recursos a las víctimas y su meta es ser un aliado para cualquiera que lo necesite. Desde Yuma, Miriam Ordóñez, Telemundo 3 Noticias.